Adiós a los contratos en dólares en México. Luego del COVID-19, la nueva moneda será el peso mexicano para cualquier contratación en este fútbol. Con el cambio de forma de pago en México, nos preguntamos cuánto va a afectar al interés de jugar en México. ¿Cuánto pierde la Liga MX después de esta decisión que nadie se la impuso a Enrique Bonilla, sino que ellos mismos se la auto impusieron, Héctor? Pues había mucha resistencia, Caro, de muchos dueños porque creían que sus grandes figuras iban a escapar del país, iban a huir del país. Es que algunas veces la oferta que les hacen cuando vienen de fuera es, mira, aquí te vamos a pagar en dólares, te lo depositamos donde tú quieras y además tú no vas a pagar impuestos. Nosotros cubrimos la parte, este 35% en promedio que tiene que pagar cada futbolista, el club lo absorbe, lo paga el club, te entrega una hoja de retención de impuestos al final del torneo y entonces tú estás cubriendo tus impuestos pero el dinero que te ofrecimos entra libre. Eso se acabó y hay jugadores en México, yo quiero creer que varios de Tigres, varios de América, varios de Cruz Azul, que cobraban de esa manera. Entonces ahora que la liga decidió por unanimidad tres cosas, primero se tiene que pagar en pesos mexicanos, segundo no se va a limitar tu capacidad que tienes y tu obligación de que tú directamente pagues tus impuestos y la tercera es que no va a haber dobles contratos. O sea que nada que un contrato en la federación ni un contrato privado acá entre nosotros, no, tiene que el contrato que se haga con el jugador se tiene que registrar en la federación, exactamente tal cual. No puede haber otro contrato porque a la hora de que llega un futbolista a controversias siempre se encontraban con ese problema, que había dos y hasta tres contratos en muchos casos de jugadores. Sí, esos contratos dobles eran un secreto a voces, se acabaron por lo que ha sido esta crisis, pero esto es un cambio administrativo. ¿Va a afectar en lo futbolístico, Barak? A ver, yo creo que el asunto futbolístico ya se venía afectando desde hace rato, es decir, y lo tenemos claro, en cuanto la MLS, el fútbol en Estados Unidos, se lo tomara más en serio, el principal afectado iba a ser el fútbol mexicano. Y no es que se lo haya tomado demasiado en serio todavía, es decir, esa utopía en la que hemos pensado o crecido, pensando que algún día Estados Unidos va a ser la máxima potencia del soccer, como le llaman ellos, cuando se lo propongan, pues eso probablemente va a llegar después de que la atlasa campeona. Es decir, no creo que llegue nunca, pero ciertamente el hecho de que la... Gracias, Barak. De nada, Héctor. El hecho de que la MLS esté tomándoselo un poco más en serio en los últimos años ha afectado a la Liga MX. Ahora, esto en concreto, que suena muy bien, que yo espero que se cumpla, porque con las lacras que están en el fútbol mexicano, pues uno no puede estar seguro que realmente se cumpla y si se va a cumplir por cuánto tiempo. Pero bueno, te habla de transparencia, ¿no? Todo lo que relata Héctor, estos tres acuerdos en el papel, me parece muy objetivo y muy lógico por las condiciones del país. Es decir, vivimos en México, pues se tiene que pagar en todos lados en pesos. Todo el mundo pagamos impuestos, ¿no? A final de cuentas, el fútbol no tendría por qué seguir viviendo en esa burbuja, pero vamos a ver si es así, ¿no? Y si es así, vamos a ver cuánto dura. Y luego, está también claro, claro, que a nivel global, ¿no? Este planeta desgraciadamente está viviendo y vivirá cambios que vamos a observar en los siguientes meses y años, no solamente México. Entonces, no es que México, a diferencia de otras tantas crisis particulares del país, tenga, en este caso, una crisis de la cual se puedan beneficiar los demás. No, aquí hay una crisis muy importante en México porque además es uno de los países más afectados y cada vez es peor en lo que se refiere al COVID-19. Pero a final de cuentas, las consecuencias en cuanto a contratos a nivel mundial, esas no van a ser solamente para México. Esa va a ser algo que va a afectar prácticamente a todos los tipos del mundo, los más grandes y los más pequeños. Tú lo llamas lacras, pero a mí esto de que se acaben los contratos dobles me parece que están limpiando las formas, el sistema, clarificando. Pero bueno, tú sabrás las internas mejor que yo. Ahora, ¿se acabaron las figuras, los extranjeros de renombre, los importados, los grandes fichajes? Porque ¿quién va a querer ir a jugar a México si no le van a pagar en dólares? Para un extranjero, ¿no? Figura. Sí, y fíjate una cosa que también no solo los que vengan en el futuro, ¿no? Sino los que ya están van a encontrar más atractivo en este momento la posibilidad de la MLS por varios factores. Yo creo que el principal de ellos es, bueno, aquí vamos a ganar en pesos, allá voy a ganar en dólares, voy a seguir almacenando en mi cuenta de ahorros una buena cantidad de dólares. La calidad de vida allá me ofrece mejores expectativas, la seguridad allá no tengo que preocuparme tanto de eso, como aquí, que muchos jugadores ya tienen que utilizar custodias personales en algunos casos. Entonces, creo que muchos factores hay que podrían, no sé, a Guiñac, se me ocurre el nombre ahorita, algunos jugadores destacados, Ángel Mena tal vez, que dijeran en algún momento, pues prefiero irme a jugar al fútbol de la MLS, que me ofrece estas garantías, a seguir aquí en México, donde, bueno, pues esto de los impuestos me afectó, me pegó directamente, porque eso de que le digan tú, que tengo un contrato contigo, de ejemplo, Renato Ibarra, 80 mil dólares, y tú vas a pagar de esos 80 mil, casi treinta y tantos mil de impuestos, pues ya ahí te reduce tus ingresos a menos de 50 mil dólares, ¿no? Entonces, esa parte sí les va a pegar muy fuerte, la de los impuestos, porque no es que les aumenten, después del pacto que tenían de salario, les aumentan un 35, no, simplemente le dicen, ahora tú tienes que pagar tus impuestos, lo siento, yo ya no puedo con esa carga. Ahí para muchos futbolistas significa un 35% de descuento real a su salario, y no te digo otros casos en donde inclusive les han descontado hasta el 70% del salario, no de que te lo devuelvo después, no, ya ha descontado, y que será, su nuevo salario será el 30% de lo que ganaba antes de la pandemia. Va a haber muchos casos de fugas de talentos del fútbol mexicano, evidentemente, en cuanto la MLS voltea un poco más para acá, se entere de casos, seguramente se va a querer llevar a muchos jugadores del fútbol mexicano. O sea, la Mayor Lee Soccer va a ser el principal competidor de la Liga MX, porque irse a jugar a Liga Sudamericana estamos en las mismas, toda Latinoamérica, todo el bloque está en la misma crisis financiera, y se pagan en la moneda del país, o quizás irse a torneos europeos de un nivel de importancia menor, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, se va a radicalizar lo que ya veíamos bien, es decir, los mejores jugadores de los países más talentosos de Sudamérica tienen viaje directo a Europa, y cuando me refiero a Europa, me refiero a Francia, Italia, Inglaterra y a España, las grandes ligas del continente. Después están otros, un segundo nivel, que bien tenían la vía México-Estados Unidos en tiempos más recientes, y Europa, pero Europa más tirándola al este, Turquía, Rusia, y claro, está después el mercado árabe, el mercado japonés, eso se va a ir abriendo, porque obviamente, más allá de que la crisis haya pegado en esos países, y que las condiciones quizás ya no sean tan paradisíacas para ciertos poblistas como lo fueron, es decir, al final de cuentas, está claro que el mundo es como es, y Latinoamérica, cuando todo esto quede en el recuerdo, y tengamos una vacuna, y esto sea un mal recuerdo, va a haber muchas consecuencias, y Latinoamérica va a seguir pagando la factura cuando solamente en países como Japón, como Emiratos Árabes, como Catar, como incluso Rusia o Turquía, pues seguramente quedará como un mal recuerdo, con ciertas consecuencias, pero no tan devastadoras como en nuestros países. Por eso, o sea, yo tú no estaría tan seguro de que nunca va a pasar aquello de que el fútbol estadounidense va a superar a la Liga MX, parece cuestión de... No, no, pero que va a ser la mejor del mundo, eso sí, no quieren, es decir, cuando se lo propongan, probablemente, pero yo no veo que realmente se propongan ser la mejor del mundo, ser mejores que la Liga MX, yo creo que es cuestión de tiempo, eso sí.